La Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social solicitó a todas las direcciones de establecimientos de salud la implementación de su plan de contingencia para garantizar la continuidad de la atención a los usuarios. Girar a los 11 directores de la región, tanto de hospitales como de áreas de salud, que se tratará de atender toda la mayor cantidad de pacientes posibles, siempre resguardando la seguridad del paciente, y que atendamos de una forma en físico, como antes atendíamos, poniendo en una hojita de papel exactamente cómo fue la atención. Cada centro médico estableció las acciones a partir de sus capacidades y recursos, con el objetivo de garantizar los servicios con la menor afectación posible a su población usuaria. Sí es muy bueno recalcar que nosotros la instrucción que le hemos dado a nuestros jefes y a nuestras jefaturas de no devolver a ningún paciente, sino atenderlos, y en caso necesario, que por una situación específica, podamos nosotros reprogramar esa consulta. Pero sí es importante que nuestros usuarios sepan que la Caja Costarricense del Seguro Social sigue dando la atención que deberíamos dar. Las autoridades de salud de la región Brunca hicieron un llamado a los pacientes para atenderlos de una mejor manera. De difundir a todos los compañeros, tanto en los diferentes evais, los 73 evais que tenemos, como los cinco hospitales, de que se atiendan a nuestros pacientes, que se atiendan de alguna forma. Obviamente tenemos algunas complicaciones, como revisar algún tipo de tratamiento, por eso más bien aprovecho la oportunidad de que si tienen, que los usuarios que tengan citas pendientes o que tengan que ir en estas horas, próximas horas, a consulta, traten de llevar, si pueden, una muestra de los medicamentos que toman, para nosotros que sea muchísimo más fácil y expedita la cita. En la entidad, trabajan a toda máquina para darle el servicio a todos los usuarios. Tal vez no es que es más lento, sino que es una forma diferente, porque ya nos hemos acostumbrado en los últimos cuatro o cinco años prácticamente, de trabajar con un sistema de información digital, ¿verdad? Pero, en teoría, la idea es que los servicios sigan trabajando, que tratemos de no colapsar los servicios, eso sí les pedimos a los usuarios, que de verdad vayan al sistema de emergencia, ¿verdad?, cuando realmente lo ameritan. Este ataque cibernético se detectó desde horas de la madrugada de este martes.